Mimí Ponce, a ver cómo lo va a hacer Mimí Pablo Cuín, Música Maestro, ¡vamos! ¡Arriba Mimí! ¡Vamos Mimí! ¡Hotís Maxwell! ¡Oh, Dr. Pris Prititivo! Llorona para el centro, el piano con el Bible ¡El campus junto a laencia de todo maid ¡Vamos Mimí! ¡Azón! ¡Oh! 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 ¡Longhorns run free! ¡Oh! ¡Oh! ¡Never be hung up, hung up like my manly! ¡Oh! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos BME! ¡Señores! Vragen diez las chicas de Bom de Bivippo Attenvece球 Pero que maravilla Marcelo Bueno, Ídola buena… Buena reja ¡Con una semana de ensayo quiero decirles! Increíble Señoras y señores Demos dos Mimipons aquí Hermoso Qué linda foto de Norma Señores Vamos a ver Ese es el momento cuando estamos haciendo la foto En el panel bailando Ahí está Norma Señores Vamos a ver Qué pontaje Le va a poner el jurado A la señora Mimipons Votación De la señora Nacha Guevara Mimi Querida Qué ejemplo He visto todos estos días Tanta gente venir a quejarse Por estupideces En esta pista Y a ser víctimas De cosas que son Que nos pasan a todos en la vida Pero pequeñas Y hacer de eso unas novelas Y verte a vos Tan entera Tan fuerte Tan firme Tan mujer Sos un ejemplo Gracias por este ejemplo, hermana Tendría que ir al saludo ¿Cómo? Tendría que ir al saludo Por favor Por favor, sí Podés ir, por supuesto Dale un beso ¡Vivinas! ¡Vivinas! La danza en este caso Es lo de menos Porque lo que nos dejaste hoy Es mucho más grande Es un ejemplo de vida Gracias Señores, el voto de la señora Nacha ¡Gemar es un 10! ¡Gemar es un 10! ¡Un 10! ¡Para Baby Bones! ¡En este debut en la pista del baileando! ¡Y para Pablo Queen! ¡Qué alegría de Cristina Y también la de todo el grupo de coach Aquí Votación de la señora Moria Kazan Que tiene en este baile el voto secreto Moria Bueno Ahora me voy a referir Al querido Pablo que está acompañando Querido Pablo Lo que has pasado mi amor Ha acompañado a la señora Norma Pons Estás acompañando a su hermana Y todos nos hemos olvidado de vos Pobrecito Amoroso Te felicito por lo que has hecho Muchas gracias Pablo Un placer Haber trabajado con ellas dos No hubiese querido que sea la manera así Pero un placer enorme Enorme Bueno Bueno querido Mimi ¿Qué te puedo decir? Gracias por tu Tu interesa Por tu grandeza Por representar con altiveza a tu hermana Con orgullo Cuando viste la foto dijiste No voy a llorar No Ni siquiera en un momento tan emotivo Tan A full Tan esplendoroso Tan Increíble para todos nosotros Quisiste llorar Pero No para hacerte la fuerte Porque realmente estás entera Porque yo siento que en este momento Sos Norma Y Norma no quisiera que estés llorando Norma está feliz Nos está aplaudiendo a todos Está feliz de que estés en la pista Por otra parte estás espléndida Lo hiciste con una gran sensualidad De las mujeres que saben de qué se trata De qué se trata la vida De qué se trata pisar un escenario Con una muequita Con tu famosa cara Brigitte Bartos Diana Que tenés esa boca espectacular Un sex appeal De acá te tenés que ir con novio Nena Yo no sé si te retiraste ¿Eh? ¿Te gustaría? Me encantaría tener un novio Mirá Mirá Muy bien Ay no puedo decirme Porque está presente mi hija Pero que tu hija Va a querer seguramente Que tengas un novio ¿O no? ¿Por qué no? No sé Sí ¿Por qué la cara esa? ¿Por qué no? No por Dios Pero muy celosa Te noté celosa ¿no? Sí muy Pero cómo mamá Mamá un novio Por favor ¿Por qué? Te noté como ¿Qué tenga la vida? Bueno Eh Eh Como que Ahí como que le di una licencia Así final Si no queda otra Exactamente Si no queda otra Que tenga novio Vamos a ver si pasa el examen Nada más Opa ¿Cómo te tiene? Sí Realmente sí Que tiene una anécdota Con Silvio Soldán ¿Cuál es? Mamá te mandó al frente Olvidate Se viene la anécdota No, no, no Contala Contala del cofre de la felicidad ¿Cuál es? Por marido ¿Cuál es la anécdota Con Silvio Soldán Que me muera? A ver Por favor No, Silvio me dijo Puedo invitar a tu mamá a comer un día Sí Y yo le dije Con esa voz así de locutor te hizo Con esa voz de locutor Te ha sido Y yo le dije Que primero un departamentito a la hija Y después ¡Bien vos! ¡Bien vos! Silvio, ¿qué te pasa? Impresionante Un departamentito No puede comer El acceso era al departamento Y le dio un viaje a Bariloche